Muy bien, pues bienvenidos, vamos a iniciar con esta sesión de yoga. Estamos aquí en el ITESO, afortunadamente ya con clases presenciales, volviendo poco a poquito a la normalidad, relativamente dentro de lo que cabe. El día de hoy vamos a hacer una sesión súper rica, vamos a hacer el calentamiento y ahorita les platico qué vamos a hacer. Así que, bienvenidos, iniciamos. Separamos las piernas a lo ancho de los hombros, abre los deditos de los pies y quédate bien plantadito en el piso. Vamos a colocar las manos hacia los huesos ilíacos, esos huesitos que sientes aquí en la cadera, se llaman ilíacos. Lleva tu cadera un poquito hacia atrás y ahora empuja la pelvis hacia adelante. Entonces, la sensación es, coxis atrás, extiende el abdomen, exhala, contraigo el abdomen y mi pelvis va hacia el frente. Y otra vez, voy atrás, regreso al frente y empiezo a despertar al cuerpo, a sentir la diferencia de mi cadera con la columna. Ahora, eso es, empezar a estimular hacia el abdomen. Bien, y detenemos. Entonces, me quedo alineado, crece lo más que se pueda, dirige tus hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Ahora, percibe tu cuerpo derechito con la zona abdominal hacia adentro, inhala, sube tus brazos. Exhala, baja. Presiona ligeramente las palmas hacia el centro, tus hombros se quedan hacia atrás y hacia abajo. Y me quedo un momento solamente sintiendo la respiración. Empieza a identificar cómo te sientes en este momento. Si estás acelerado, si venías corriendo, si tienes muchos pendientes, muchas tareas. Y entonces empiezo a despejar, empiezo a alejar todo aquello que no me sirve. Me voy estabilizando y me voy predisponiendo con la mejor actitud hacia todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo sin llegar a lastimar. Disfrutando. Iniciamos, inhala, suro. Exhala. Inhala, cabeza arriba y atrás. Vamos con el calentamiento y hacia abajo. Sigue. Quédate al frente, voy a un lado. Regreso al otro. Y sigue. Eso es, sigue. Sigue. A gusto. Quédate al frente, inhala, voltea. Exhala, regresa. Y continúa. Quédate al frente y hacemos medio círculo abajo. Solo abajo y de regreso. Cambio atrás. Y detenemos. Bien, eleva tus brazos, inhala, crece, estira, exhala, regresa. Y estira cada vez más. Esa estiradita que tanto necesitamos en el día que el cuerpo nos tira y que no sabemos ni qué necesita. Baja un brazo, inhala, crece. Exhala lateral. Baja más, baja más. Regresa arriba. Inhala. Exhala, baja. Bájalo más, bájalo más. Regresa. Regresa. Dobla un poquito tu cadera. Sabe, vuelte hacia atrás. Al otro lado, hacia atrás. Y sigue. Detenemos. Me quedo con la espalda derechita y empieza a mover los dedos de los pies. Ahí está. Deja los dedos hacia arriba y siente qué sucede con tus piernas. Cómo se activan. Ahora presiona los dedos hacia el piso. Dedos arriba. Presiona. Arriba. Presiona. Arriba y presiona. De los dedos gorditos a los pequeños. Otra vez arriba y de los pequeños y hacia adentro. Párate en punta. Regresa en talón. Y sigue. Excelente. Detenemos. Respira profundo con la nariz. Inhala. Exhala. Flexiona. Flojito, flojito. No me presiono ni me forzo. Mucho menos me comparo. Sacude ligeramente la cabeza y sacude un poquito tus hombros. Deja que tu cuerpo ceda. Suavecito flexiona. Una rodilla ligeramente hacia el pecho. Y luego cambio la otra. Y voy de manera muy sutil. Despertando. Inhala. Baja un poco la cadera. Exhala. Estira hasta donde alcances. Inhala. Dobla. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Y exhala. Dobla las rodillas. Comprime la abdomen y regresa. Arriba. Bien. Abraza una pierna frente a ti. Flexión de cadera. Abre. Y equilibra. Atrás. Abajo. Aquí. Regresa y cambio. Del otro lado. Abraza la pierna frente a ti. Abre. Atrás. Talón y baja. Abraza. Regresa. Separa un poco tus piernas. Círculo de cadera. Y al otro lado. Excelente. Apóyate en una pierna. Círculo. Adentro. Voy con la otra pierna. Círculo. Adentro. Y detenemos. Quédate con el abdomen bien apretadito. Extiende tus brazos. Y voy arriba y abajo. Sigue. Sigue. Al frente y atrás. Diagonales. Arriba. Círculo. Atrás. Un brazo adelante. El otro hacia atrás. Necesitas hacerlo más lento. Está bien. Muy bien. Y al revés. Vámonos. Eso es. Eso es. Bien. 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 Y suelta. Separa muy bien tus piernas. Entrecruza los dedos. Inhala. Extiende. Hombros atrás y la cadera hacia adelante. Exhala. Baja en tres. Uno. Dos. Tres. Inhalo. Arrío y atrás. Estira. Exhala. Baja. Sigue. Inhala. Exhala. E inhala. Estira. Es delicioso. Exhala. Quédate abajo. Bien. Lleva tus manos al piso. Mete un poquito los talones. Inhala. Baja la cadera. Exhala y estira hasta donde alcances. Inhala. Dobla. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Y exhala. Quédate donde estás. Inhala. Párate en los deditos de los pies. Exhalo. Me apoyo en los talones. Inhalo. Voy en punta. Exhalo en talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Quédate donde estás. Y con tus manos vas a caminar hacia adelante. Sacando tus manos del tapete. Y ahora empuja lejos la cadera hacia atrás. Camina con tus manos hacia atrás. Métete lo más que se pueda. Trata de sacar tus manos del tapete. Otra vez. Adelante. Cadera atrás. Manos hacia atrás. Métete, 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 métete. Adelante. Cadera atrás. Manos hacia atrás. Adelante. Excelente. Quédate con las manos adelantito de los pies y fíjate bien lo que vamos a hacer. Inhalo. Alargo mi espalda. Saco más el coxis. Exhalo. Y trato de acercar la cabeza al piso. Lo que se pueda. Inhala. Alarga. Estira. Exhala. Flexiona. Y fin. Si necesitas doblar un poquito las rodillas. Está bien. No pasa nada. Último. Y alto. Doblo las rodillas. Hago una joroba. Grande, grande. Y arriba. Hasta arriba. Excelente. Muy bien. Pues hoy vamos a hacer un pequeño flow. Vamos a hacer una secuencia de posturas. La primera o las primeras van a ser muy sencillas. Yo te voy a ir diciendo. Y las demás van a ser un poquito más avanzadas, pero tú siempre tienes la opción de quedarte en el nivel que tú decidas. ¿Ok? Así que bienvenidos. Vamos a estar respirando todo el tiempo súper fuerte por la nariz. Y pues bueno, por las medidas y las indicaciones es que siempre con el uso del cubrebocas. Entonces nos vamos a la orillita del tapete, muchachos. Vénganse. Hasta acá adelante. ¿Listos? Y respiro súper fuerte. Inhala, sube tus brazos. Exhala, baja. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala, párate en los deditos de los pies. Y me quedo aquí arriba con palmas despegadas. Eso es. Inhalo. Exhalo. Percibo el control de mi cuerpo, la estabilidad. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Baja tus talones. Flexiona ligeramente las rodillas. Y baja. Aquí estamos. Las manos en los muslos. Inhala. Alarga tu espina. Endereza la espalda. Exhala. Baja. Me vuelvo a abrazar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Y exhala. Manos al piso, pierna izquierda atrás, corredor. Vamos. Aquí. Fíjate que tu pie derecho quede adelante de la rodilla. Muy bien. Suavecito dirige tu cadera hacia arriba. Inhala. Exhala. Baja. Inhala. Exhala. Inhala. Exhalo. Y aquí me quedo. Ahí me quedo. Trato de estirar un poquito más la pierna de atrás. Pierna de adelante se pasa hacia atrás. Y coloco rodillas al piso. Activo muy bien desde los dedos de la mano, bien abiertos. Y vamos a hacer respiraciones en gato vaca. Inhala. Cabeza, cadera arriba. Exhala. Flexión. Aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Y exhala. Quédate acostado boca abajo. Codos, antebrazos en el piso. Y vamos a cuidar los hombros. Fíjate bien que no quedes con los hombros hacia las orejas, sino más bien atrás. Inhalo, preparo. Exhalo. Subo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Me quedo arriba. Exhala. Aquí mantén. Mantén. Excelente. Suave. Regresa. Volvemos a gato. Apoya los deditos de los pies. Empuja desde tus hombros. Inhala. Apenas despego las rodillas. Quédate aquí. Exhalo. Flexiono hacia atrás. Aquí menos. Son preparaciones. Trato de abrir mis hombros, de pegar o de acercar el pecho hacia las rodillas. Inhalo adelante. Exhalo atrás. Inhalo adelante. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. E inhala. Me quedo atrás. Exhala. Quédate aquí atrás y mueve tus piernas alternando en bicicleta. Una. La otra. Sigue. Sigue. Eso es. Y estira las dos. Ahí está. Párate en los deditos de los pies. Ahora trata de acercar los talones hacia el piso. Ah. Excelente. Piede derecho se acerca al pie izquierdo. Flexiona ligeramente la pierna izquierda. Inhala. Prepara. Exhala. Sube. Misma pierna. Inhalo bajo. Exhalo arriba. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Y exhala. Baja tu pie. Abre poquito los dos. Pie izquierdo al derecho. Flexiona rodilla derecha. Inhala. Exhala. Extiende. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Uno más. Inhala. Y exhala. Eso es. Separo un poquito mis pies. Camino con piernas dobladas o extendidas. Lo que tú puedas hacia adelante. Aquí. Me siento. Enderezo mi espalda. Inhala. Alarga tu espina. Exhala. Abre un poco más las orillas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Aleja los pies de tu cuerpo. Inhala. Crece. Exhala. Baja. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Suave. A gusto. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Suave. Regresa. Toma tus tobillos. Aquí. Primera opción. Segunda opción. Tercer opción. Y quédate la opción que tú consideres. Eso es. Eso es. Trata de abrir un poquito más el pecho. Bien. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Qué bonito. Muy bien. Flexiona. Cierra. Y pasa tus brazos por aquí abajo. Mira. Así como estás, vamos a tratar de enderezar. Más bien, de abrir un poquito más el pecho. Aquí. Excelente. 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 Quita tus brazos. Y vas a bajar solo la espalda. Aquí. Y estiro pierna. Aquí. Me quedo. Mantengo. Cruza ligeramente las piernas. Y vamos a hacer un vuelito. Para regresar a pelo. Eso. A gusto. Muy bien. Dobla las rodillas. Izquierda adelante. Vámonos. Corredor. Tu pie adelante de la rodilla. Observa. Eso es. Tome el tiempo que necesites para estar bien. Eso es. Que pierna hacia adelante. Más adelante. Adelante de la rodilla. Más. Aire. Cadre arriba. Inhala. Exhala. Baja. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Y me quedo. Y me quedo. Pierna de atrás. Se pasa hacia adelante. Vámonos. Flexionadas. Manos a los muslos. Y endereza tu espalda. Aquí. Sal. Si lo quieres avanzar más, me voy hacia atrás. Abrí más mis piernas y bajo como en una sentadilla abierta. Quizá bajo profundo. Quizá me balanceo. Quizá llevo una pierna arriba. Quizá las dos. Y quédate en la opción que tú consideres. Eso es. Eso es. Vamos. Intenta. Hago mi mejor esfuerzo. Sin llegar a lastimar. Presiono la punta de los dedos de la mano hacia el piso. Ahí va. Ahí va. Y regresa. Alguna coroba grande, grande. Y adelante. Vámonos. Sinala. Sube tus brazos. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Me quedo arriba. Párate en los deditos de los pies. Ahí está. Estable. En control. Eso es. Baja talones. Piernas más estiraditas. Flexiona. Si tu cuerpo te permite estirar más, está excelente. Toma hacia los tobillos. Inhala. Alarga mi espina. Exhala. Flexión. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. Dobla tus rodillas. Manos junto a los pies. Izquierda. Atrás. Va. Eso es. Pie derecho. Adelante de la rodilla. Adelante. 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 El derecho. Ajá. Bien. Cadera arriba. Inhala. Muy bien. Exhala. Inhala. Exhala. Y voy hasta arriba. Vamos. Baja. Regresa un poquito. Baja. Y hasta abajo otra vez corredor. Pierna de adelante se va atrás. Gato. Vámonos. Gato, vaca. Inhala. Exhala. Inhala. Lo quiero más intenso. Tú decides. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Eso es. Opcional. O me quedo acostado o me voy a un chaturanga. Directo. Jalo. O acostado. Y baja. Eso es. Extinge. Quizácora. Tú decides. Eso es. Regresa. Gato. Aline. Muñeca, hombro, rodilla, cadera. Quita tus rodillas. Voy atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Y última. Me quedo atrás. Y empieza a mover alternando. Ahora ya me estiro un poquito más. Delicioso. Que se sienta bien. Excelente. Estira las dos. Párate en los dedos. Acerco los talones. Pie derecho al pie izquierdo. Flexiona izquierda y eleva con cadera cerrada. Aquí. Cadera abierta. Mi huesito de la cadera voltea como hacia el techo. Subo más, subo más, subo más. Talón al glúteo. Sube. Baja. Separa un poquito los pies. Pie izquierdo al derecho. Flexiona. Sube derecha. Aquí. Cadera cerrada. Cadera abierta. Súbelo más, súbelo más, súbelo más. Eso, Max. Bien. Talón. Ah. Estira. Baja. Separa un poquito tus pies. Camino con mis pies hacia las manos. Piernas dobladas o estiradas. Como tú quieras. Fíjate si ya puedes bajarte un poquito más conforme hemos ido haciendo la secuencia. Conforme ha aumentado la temperatura del cuerpo. Suelta. Me siento. Toma tus tobillos. Primera. Segunda. Tercer opción. Control. Control. Excelente. Flexiona. Cierra. Quizá aquí. Quizá tobillos. Quizá estiro. Quizá suelto. Quizá subo mis brazos. Eso es. Eso es. Eso es. Si puedes. Si puedes. Si puedes. Bajo mi torso. Quédate aquí. Respira. Recupera. Siguiente. Sube. Puedes colocar tus manos debajo de la cadera. O colocar en el piso. O entrecruzar. Tú decides. Así como estás. Es opcional. Pierna derecha atrás de la cabeza. Si mi cuerpo no. Mi flexibilidad no me da. Mira. No importa que quedes aquí. No pasa nada. Sube. Cambio. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sube. Los dos. Opcional. Abro. Y quizá tomo mis pies. Regreso. Cierro. Subo. Empiezo a bajar lento, lento mi cadera al piso. Lento. Lento. Cruza. Y vuelito. Hacia perro boca abajo. Excelente. Me estiro, me estiro, me estiro. Muy bien. Flexiona rodillas. Izquierda adelante. Vámonos. Asegúrate de que estés bien acomodado. Qué bonitos. Muy bien, muy bien. Cadera arriba, inhala. Exhala, baja. Inhala. Exhala. Y voy hasta arriba. Vámonos. Hasta acá. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Corredor. Pierna de atrás. Adelante. Manos a los muslos como siguiente opción. Siguiente opción. Brazos hacia arriba. Tú decides. Siguiente opción. Eleva talones. Muy bien, muy bien. Manos. Baja. Voy hacia atrás. Quizás sentadilla abierta. Quizás me quedo nada más aquí. Endereza más tu espalda. Y antes de hacer cualquier postura o lo que tú decidas que sigue, vas a visualizarte logrando tu objetivo. Entonces, imagínate ejecutando lo que ya decidiste que vas a hacer. Visualiza que te sale muy bien, que lo disfrutas. Y vámonos. Y vámonos. Listos. Eso es, eso es. Tú decides. Bien, Max. Muy bien, qué bonita. Excelente. Ya estabas, Cami. Ya estabas. Confía, confía. Sí puedes. Muy bien, muy bien. Y regreso. Hago una joroda grande, grande. Voy arriba. Inhala, sube tus brazos. Lo logramos, muchachos. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Y me quedo. Quédate un momento aquí. Y empieza a percibir cómo subió, cómo aumentó la temperatura del cuerpo. Quizá la respiración, el esfuerzo. Y sobre todo empieza a contemplar todo lo que pasó por tu mente. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? La coordinación, la derecha, la izquierda, la fuerza. Me temblaban las piernitas, la flexibilidad. Fíjate todo lo que trabajaste. Hoy lo logramos. Inhala, sube tus brazos. Exhala. Y vamos a acostarnos un momentito para descansar. Listos. Vamos a estirarnos ligeramente después del esfuerzo. Bien. Flexiona tus rodillas hacia el pecho. Cada mano toma una rodilla. Inhala, aleja las rodillas. Abre. Exhala, regresa, cierra. Inhala. Exhala. Y sigue. Eso es. En sentido contrario. Vámonos. Y alto. Rodillas al pecho y hacemos cunitas laterales. Y lo hago más largo. Prácticamente que mis piernas caigan al piso y luego de regreso. Eso es. Postura del bebé feliz. Aquí. A los lados. Brazos por dentro. Muy bien. Descansa la cabeza. Descansa, descansa. Y suelta. Y suelta. Suave. Colócate en la posición que prefieras para descansar. Busca tu lugar hasta que estés cómodo. Cierra tus ojos con los párpados apenas encima, sin apretar. A partir de este momento, si pasa algún pensamiento que me altere, dejo que pase. Descansa. Descansa. Me quedo con esta sensación de paz. De tranquilidad. De satisfacción. Y sobre todo, de gratitud a Dios. Simplemente agradece. Respira profundo. Y empieza a mover suavecito los dedos de las manos y de los pies. Suave. Mueve tu cabeza a los lados. Inhala. Abre tus brazos. Y empieza a estirar. A crecer. Dobla. Estira. Voltea. Apapacha. Te bostezas. Gestos. Suavecito. Nos vamos incorporando para quedar sentados. Frotamos las palmas de las manos. Y limpiamos nuestro rostro sin tocar de abajo hacia arriba. Entre, cruza tus dedos. Inhala. Crece. Exhala. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Que pasen excelente día. Un aplauso para ustedes. Gracias. 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 Gracias.